... Aquí lo que se intenta es concienciar a los vecinos... ...que también tienen que comprar en el pequeño comercio de aquí... ...porque es verdad que a lo mejor tenemos aquí los comercios... ...y no sabemos muchas veces ni qué comercios son. Estamos hablando con los comerciantes... ...estamos hablando con los vecinos y vecinas... ...y estamos tomando nota de una serie de ideas... ...de iniciativas que vamos a llevar también próximamente... ...pero bueno, hoy nos vamos a quedar en esta Plaza de la Fortuna... ...en este comercio que tenemos hoy a pie de calle... ...y bueno, luego también vamos a estar saludando a los hosteleros... ...que también es una parte importante de nuestro comercio. Llevamos en el barrio en diciembre, hacemos tres años... ...es un centro de terapias y productos naturales... ...un herbolario, encargamos cosas... ...y luego damos masajes terapéuticos, deportivos... ...de embarazo, para niños... ...trabajamos con el club de atletismo de Leganés. Nosotros tenemos distintas actividades... ...escolar, de música, de danza y de arte... ...entonces hoy colaboramos con la Fortuna a pie de calle... ...haciendo actividades infantiles de 1 a 2... ...a las 6 y media clase de zumba indirecto... ...y a las 8 y media tocan todos los profesores de la academia... ...ofreciendo música indirecto actual. Desde aquí la verdad que me está dando muy buena sensación... ...porque veo a todo el barrio acercándose a los stands... ...comerciantes, en cuanto nosotros estamos encantados... ...porque han participado la verdad... ...todos ellos en las entrevistas han querido participar con nosotros. Bien, nos está pareciendo bien y cosas de estas hacen falta al barrio, que venga más. Es una cosa que se mueve el barrio y acerca a los comerciantes de aquí de la Fortuna... ...y es bueno para todos y la gente se lo pasa bien... ...oye, se dan a conocer todos los bares de la Fortuna. Es que nuestro barrio siempre responde y se vuelca con cualquier cosita que se hace... ...y la prueba está aquí hoy... ...hoy están aquí junto a sus comerciantes y junto a los bares... ...porque de verdad que todos son como una piña... ...y este barrio se vuelca en cualquier cosita que se hace... ...y aquí la prueba la tenemos y la muestra. Esto es un lomo de bacalao de una calidad excepcional... ...como se puede ver es ancho... ...lo hemos tenido claramente desalando... ...luego le hacemos un proceso de... ...le pasamos por harina, rebozamos en huevo... ...damos una fritura fuerte... ...hemos elegido el pimiento verde y luego lo vamos a montar... ...una rebanada de pan tostado de... ...hemos elegido centeno... ...y hemos elegido una salsa de piquillo y el pimiento... ...imitando así un poco a la bandera de Portugal... ...y luego unas patatas con una olivada negra. ...es una mini hamburguesa con sorpresa... ...su lechuguita, su cebolla caramelizada... ...y su salsa especial... ...con un aderezo especial de la carne... ...es de Sierra de Guadarrama de Ternera... ...le sorprende el picantito que tiene... ...sin llegar a exagerar... ...y luego la mezcla de la salsa... ...y las lechuguitas y demás. ...y las lechuguitas... ...y las lechuguitas... ...y las lechuguitas y demás. ...y las lechuguitas. y... ...es lijén. avuius- shoulders. ... Gracias.